Bienvenidos, bienvenidos al lanzamiento de un nuevo programa que se llama Vista Celestial. Me llamo Irma Alcántar, conmigo. Adriana Guerrero, Norma González, Rosalba Conger. Estamos aquí lanzando este nuevo programa que se llama Vista Celestial para poner nuestra vista más arriba y poder tener ese punto de vista celestial. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo, fuertes, fuertísimas, pero cuando tú tienes tu vista en lo que está arriba del cielo de Dios, tú vas a poder manejar las cosas del día, de día en día en día. El propósito de este programa es para tomar temas pertinentes a lo que está pasando ahorita. Están pasando unas cositas fuertes, ¿verdad? Demasiado fuerte, muy doloroso también. ¿Cómo qué cosa? Pues toda la epidemia, cómo nos estamos teniendo que mantener en casa. Es algo difícil porque ahí sí me doy cuenta de quién eres. ¿Y el quehacer de la casa nunca se acaba? Yo también trabajo en casas, ¿o eso es otro cambio muy grande? ¿O tenemos una pandemia? ¿Qué más tenemos pasando ahorita en este mundo? Mucha división, mucha división, desafortunadamente estamos mirando cosas muy críticas que creo que no las hemos mirado juntas en la historia. Nunca. En la historia que yo me acuerdo de que yo, este, hemos pasado por ciertas cosas, pero la división que hay entre seres humanos, ¿verdad? Y aparte lo que está pasando con el virus, o sea, que es mucho para, en este mundo, y sí, puede ser un poquito fuerte al momento emocionalmente, mentalmente para muchas personas. Para muchas personas. Y luego, arriba de eso, si tú tienes una condición médica, tú estás en hyper alert, alerta a los... A lo máximo. A lo máximo, ¿ok? Eso es muy importante que nosotros este día queremos traerte a ti palabras de ánimo, ¿ok? No nomás sobarte allí poquito. Ánimo, fuerte ánimo, dirección, esperanza, gozo. ¿En estos tiempos podemos tener gozo? Amén, claro que sí. Sí podemos tener gozo, porque el gozo no es basado en lo que es... Miramos. En lo que estamos viviendo, ¿ok? Es muy importante que reciban esto, gozo, amor, paz para estos tiempos. Como dijiste tú, yo nunca en mi vida, no voy a decir cuántos años son... No preguntamos. No preguntamos. Esas jovencitas no han vivido tanto como yo. Pero es cierto, nunca habíamos visto algo tan fuerte, tan grande como esto. Pero tenemos esa fe y esa esperanza en Dios que podemos superar esto. ¿Al nivel personal? Emocional. Familiar. En todo lo que es tu mundo, porque tú impactas a mucha gente, tu familia, tus hijos, los gatos, los perros, ¿qué más? Los caballos, las gallinas. Oh, that's right. Bueno, estaba hablando de eso. Para ti, porque como tienes el rancho, tienes bastante ganado, ¿no? Sí. Diferente tipo de animales. Muy cierto. Ayer tuve una emergencia con uno de mis animales, pero el punto es este. Les estoy hablando, hey, no puedo, emergency, emergencia. Pero el propósito es para que traer esa palabra de ánimo, de veras, que usted va a poder superar esto con la ayuda de Dios y tomando pasos de fe. El tema de este primer programa se titula, ¿en qué o quién has puesto tu confianza? ¿En qué? Vamos a hablar de, ¿en qué? ¿Trabajo? ¿Has puesto tu confianza en el trabajo? ¿Qué otras cosas ponemos nuestra confianza? En el dinero. El dinero. Los pesos. Los dólares. O a veces en tu propio conocimiento, en tu propio entendimiento, en lo que tú has estudiado. A veces tú podemos ser egocéntricos, donde es el ego, yo, yo sé, yo tengo la respuesta. Y en vez de poner la confianza en Dios, ponemos la confianza en nosotros como seres humanos. Y como seres humanos somos limitados. Somos, yo digo, Dios es tan grande y tan poderoso. Nosotros somos como un angelito así pequeño para la capacidad que él tiene. Y a veces en nuestra ignorancia ponemos nuestra confianza en uno mismo. Porque yo sé, porque yo estudié. Porque soy profesional, porque tengo mi trabajo, porque tengo mi 401, ¿cómo se dice? Tengo mi portfolio, ya di mi, mi, ¿cómo se dice? Mi score de credit card. Mi crédito. Todas esas cosas pueden volar en un momento. Quebrar. Hablamos de la familia, ponemos nuestra confianza en el matrimonio, en el esposo, en los hijos. Pues tú tienes que ayudarme a mí. O esperan que uno los cuide a ellos. ¿Y qué pasa en veces? No, pues como seres humanos fallamos. Y pues también dice la palabra que maldito es el hombre que pone su confianza en el hombre. Su confianza en otro hombre, en otra persona. Por eso la pregunta, no nomás vamos a hablar de eso, pero te la ponemos esa pregunta a ti. ¿En qué o quién has puesto tu confianza? Porque esto de la pandemia es mundial. Por todo el mundo, todos se están preguntando. Pues yo tenía confianza en mi gobierno, yo tenía confianza en mis bienes, yo tenía confianza en mi trabajo. Y eso ha cambiado. O en la bolsa de valores, porque también ciertas personas que tienen invertido en la bolsa de valores dicen, Uh, yo ya tengo para toda la vida, yo ya tengo para esto, ya lo tengo hecho. Y de repente, miras que cayó la bolsa de valores, yo les digo, Oh, ¿qué voy a hacer? Se siente como que ya se acabó el mundo. Ajá. Perdí tanto. Hay gente que está viendo sus... Diariamente. A diario. ¿Cómo va subiendo y bajando? ¿Podemos confiar en eso? No. Porque eso también puede caer. Entonces, ¿en quién? Familia, iglesias, cerraron todas las iglesias. Hay gente que estaba aferrada a la costumbre, a la tradición de qué? En la iglesia. De la iglesia. De la iglesia. De ir. Poner allí su tiempo. ¿Cómo se dice? Ponchadas. Ponchas. Ponchadas. Y cuando se cerró todo, ¿qué pasó? Todo eso se acabó. Todo eso se acabó. Todo eso se acabó. Y más aquí, en este país, tenemos tantas libertades, ¿verdad? Demasiadas. Y cuando se nos la quitaron, ¿qué pensamos nosotros? No, a mí no. Yo puedo ir. Tengo mis derechos. Tengo mis derechos. Hasta eso se nos quitaron. Muchos de los derechos se nos han quitado la libertad hasta cierto punto, si lo miras de esa forma. Ya. Y como mujeres que manejamos nuestras casas, como mujeres solteras, uno tiene que manejar todo eso. Y uno en veces se siente solo, sola en estas situaciones. So, este programa no nomás es para mujeres, somos mujeres, pero queremos compartir verdades. ¿Qué es importante la verdad? La verdad, te abre tus ojos. Incluso a veces podemos abrir verdad al amor de Dios que viene en estos momentos de frustración. El Señor puede venir y traer una verdad. ¿Qué es la verdad? Su amor, su paz, su tranquilidad. Puedes tener paz en medio de todo esto que está pasando. Todo esto, hablando de su paz y su amor, puse en el título también en Proverbios 3.5. Google it, ahí en su teléfono. Ni necesita ir a comprar una Biblia, ya lo tiene verdad en el teléfono. En su teléfono. En su teléfono. En su teléfono. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Parte de tu corazón? ¿Un pedacito de tu corazón? No, te voy a dar un pedacito de mi corazón y el otro pedacito se lo doy a las finanzas o se lo doy a mis cosas materiales. Luego hablamos. Y así no trabaja la cosa. No. Porque Él dice, dame todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es prudencia? En tu propio entendimiento. Entendimiento. En tu razonamiento como persona humana que somos, que a veces razonamos y pensamos, oh, va a ser así. Y nos damos cuenta que así no era la cosa. Entonces, cuando yo entiendo que la palabra de Dios dice, dame todo, confía de todo corazón y no te apoyes en lo que tú ves. Yo estoy mirando, entonces las cosas van a ir a como yo estoy mirando. Que en verdad, en la palabra de Dios es lo opuesto. Entonces, nosotros tenemos, cuando tenemos la confianza en Dios, vamos a tener confianza en su palabra, que a veces es opuesto a lo que estamos mirando o pasando o sintiendo. Entonces, hay un mundo que se ve con los ojos naturales, ¿verdad? Ok. Pero hay un mundo que se ve con los ojos del corazón, espirituales. ¿Y quién abre esos ojos? Dios. Solamente Dios puede. Soy yo siempre también, cuando ando por ahí, digo, no nomás miren con sus ojos naturales, pero pidan ver lo que no se ve. Porque hay un mundo que no se ve, que existe alrededor de uno en nuestras casas. Y uno tiene que estar, ¿cómo se dice? Alerta. Alerta, wow. Tiene que estar uno alerta para saber lo que está pasando. A ver, Adriana, comparta con nosotros lo que tú piensas de este verso. Pues ahorita que estábamos hablando, estaba pensando de que todo el día ayer preparé para mi programa, aparte de esto, de tener free will, libertad propia. Libertad propia en ti misma. Entonces, si vas a la palabra de Dios, así sin hablar de religión, ¿verdad? Simplemente es una decisión de si yo voy a escoger como las cosas que yo hago durante el día, o como yo voy a caminar, como yo hablo. Si yo decido hacer, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, cuando yo decido hacer cosas, o ir para acá o para allá, entonces, ese camino me va a llevar a cosas quizás que me traigan consecuencias de lo que decidí. Y luego, a veces, le ponemos la culpa a Dios por las consecuencias, pero tenemos que tomar responsabilidad de lo que decidimos cada día. Entonces, lo que usted ve aquí son mujeres maduras. Todas hemos pasado muchas cosas en nuestras vidas. Buenas, malas y neutrales. Bueno, no hay nada que pues. Buenas, malas o más o menos. Más o menos. Ok, so, es importante saber que tu decisión que vas a hacer, en quién estás confiando para esa guianza. Para ese camino. ¿En quién? Obviamente, hablando de las nuevas, lo que vemos. Hay nuevas que son de adeveras y nuevas, ni sabe uno a quién creerle. ¿Verdad que no? Sí, sí. Oyes algo y oyes lo contrario. Oyes esto, que vacúnate, que no vacúnate. Que da tu número, que ve, toma la prueba. Y uno no sabe qué hacer. Pero, ¿dónde está nuestra guianza? ¿Dónde está nuestro camino? Ya, desafortunadamente, las noticias, los noticieros, todo lo que está pasando, desde muy pequeña siempre he tenido esa perspectiva, de que ellos siempre buscan publicidad, quieren números, rating, ratings, los números, los números. Entonces, van a exagerar un poco más allá. Entonces, ahí es donde dicen, ¿dónde está tu confianza? ¿En qué está tu confianza? Yo, estábamos teniendo conversación con Adriana, estábamos diciendo, no, nos vamos a basar en las noticias de arriba. ¿Cuáles son las noticias de arriba? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios constantemente. Dice la palabra que la fe viene por el oír. Entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás mirando? Y la cosa es esta también. Si pones tu confianza en personas que están viendo el mundo por una perspectiva que está borrosa, no te van a dar algo bueno. Pero, sin embargo, si tú buscas algo sano, va a estar aquí. Va a estar aquí. Y la verdad es que la noticia viene, impacta aquí la mente, luego impacta el corazón, y luego estás con miedo, estás con ansiedad, estás con insomnio, que ya no puedes dormir en la noche pensando, la cabeza está... Y luego, si tienes hijos, olvídate. Se ponen tan nerviosos. Yo tengo niños y yo no los puedo dejar ver las noticias. Porque como madre, yo soy responsable de lo que yo permito en mi casa. Exactamente. Entonces, si yo pongo las noticias así, es como yo les estoy dando un plato de... Veneno. Veneno a la ansiedad de mis hijos. Entonces, ahí, o sea, ¿en qué estás poniendo tu confianza verdaderamente? ¿Por medio de qué lentes estás mirando el mundo? Lentes quebrados, opacos, o con mala visión, porque aún en lo natural necesitamos lentes, ¿verdad? Para ver aquí, para ver allá. Pero si pones tu vista en lo que está arriba, estamos hablando de lo que viene de Dios y está en su palabra. Yo oigo muchos que dicen, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. a cuál Dios es. Porque si lo conoces por su palabra, va a ser, no nomás va a ser, creo en Dios, pero vas a de veras conocerle a Él. Cómo Él es, cómo Él funciona, cómo Él se manifiesta, cómo Él te ama, te da dirección, pero conociendo su palabra. Vamos a compartir unos, tienes unos versos, o algo que quieras compartir, un pensamiento sobre esto. Yo tengo un versículo, en Jeremías 17, 7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor, fíjense, y ha hecho que el Señor sea su esperanza y confianza, su confianza, su esperanza, su fe está en el Señor, no en nosotros mismos, sino en el Señor. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, al bordado de un río. ¿Se imaginan qué hermoso se hace a pensar? Esa sanidad mental y espiritual, cuando estás decidiendo firmemente confiar en Él. ¿Te imaginas? Es como yo puedo ver ahorita un río fresco que pasa enfrente de mí, y yo estoy bebiendo de ahí. Dice, con raíces que se hunden en las aguas, esa frescura. Y es agua que se está moviendo. No está estancada, no está estancada. No está estancada. Agua limpia. Agua limpia, fresca, cristalina. ¿De dónde estás tomando agua? De las noticias, yo no veo mucho la televisión en español, porque se me hace muy impactante, pero me acuerdo mi papá de chica compraba lo que se llamaba Alarma. ¿Se acuerdan de ese magazine de Alarma? Todos los traumas, cosas feas, feas, feas. ¿Para qué lo compra, papá? Pues, quiero saber cómo están estas cosas. Ya está en la televisión. Pero si usted abre puerta a todo ese tipo de dolor y noticias fuertes, ¿qué vas a dar tú a los que están alrededor de ti? O sea, como dices tú, es importante estar cerca de esa agua, que está cristalina, su palabra. Yo tengo un verso aquí, en primera de Juan 5, 14, dice, y estamos seguros. ¿Necesitamos seguridad ahorita? Seguridad. Porque todo está inseguro. Todo está inseguro, tu trabajo. Tanta inseguridad que hay. Mucha. ¿Podemos confiar en la política? No, un día dicen una cosa, un día otra. Un día son amigos, otro día se tiran. Uno contra el otro. Y yo sé que es esto en nuestro país, pero yo sé que en otros países es igual. O peor. O peor. O peor. Dice, y estamos seguros, hay esa confianza de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo. ¿Qué necesitas tú de Dios? ¿Qué necesitas tú de Él? Por eso hacemos esta pregunta. ¿En qué está tu confianza? Mueve tu vista, mueve tu confianza. Perspectiva. Y perspectiva a lo que dice la palabra, a lo que Dios dice. Comparte otra cosa tú. Amén. Algo que decía Norma, ¿verdad? ¿De dónde ponemos esta mirada? Eso, no sé si les ha pasado a ustedes que cuando es la noche y como que no se ve bien y le pones forma a algo, te pones fijamente, ¡ay, parece esto! ¡Parece esto! Y prendes la luz y ya no es nada lo que te parece. Entonces, cuando estamos mirando, y no digo que las noticias son malas, a veces tenemos que ver para saber un poquito lo que las nuevas leyes, como ahorita me di cuenta de que ya cerraron todo otra vez, ¿verdad? Las playas. Mira, si no la miro, no me doy cuenta. Entonces, un poquito, pero una vez a la semana no me gusta estar mirando. ¿Por qué? Porque en eso que tú enfocas y amplificas tu vista se hace más grande. Entonces, yo quiero la palabra de Dios. Lo que es, como decías tú, Irma, de tanta inseguridad que hay, de algo sí puedo estar segura de quién es Dios. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos a un Dios que es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Todopoderoso. Omnisciente, que conoce todas las cosas reales y posibles. Y eso a mí, para mí, saber que el creador del universo, que el Padre, que aquel que ama mi alma es omnisciente, omnipotente y omnipresente que está en todo lugar, que Él es soberano, toda autoridad. Entonces, a mí me, eso a mí me da gozo de ser hija de ese Dios. a mí me, 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 me da ese gozo, esa felicidad y esa paz. Ese shalom. Porque el shalom de Dios es la paz que no, no es como el mundo la da, sino que la paz que Dios da es muy diferente porque a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier cosa que pueda estar pasando en tu alrededor, el shalom de Dios te da esa paz, esa seguridad. vamos a pasar esto. Aunque sea lo que esté pasando. Entonces, a mí eso me da la confianza. ¿Qué quiere decir la confianza? Significa es que yo confío en la capacidad, en la capacidad que Dios tiene para sacarme adelante aunque yo no entienda o sepa cómo. O lo vea. Porque nosotros queremos y cómo le vas a hacer. Sí, y hemos aprendido y hemos aprendido que las cosas no son así. A mí me, mira, a mí, no sé si han leído ustedes, ¿verdad? Aquellos que nos están escuchando, pero si no, de ser una oportunidad para mirar, este, Primera de Reyes 17, 12, podemos mirar que había una viuda y esta viuda, ella pensaba que se iba a morir. Ella es su hijo. Me voy a morir, voy a comprar una tortita, me voy a morir y ya, porque había sequía, iba a haber sequía, no había dinero. Imagínate ahorita cómo que están diciendo que los trabajos y que el unemployment. Imagínate que la gente diga, no, pues, híjoles, me voy a morir, mejor me muero. No, entonces, ella pensaba en eso, pero vino el profeta de Dios y le dijo, mira, hazme una tortita para mí primero y después para ti. Y cómo Dios vino y cambió. O sea, que ella, en ese tiempo, ella estaba y nosotros también somos así. No la critico, no la juzgo ¿por qué? Porque ella estaba pasando un momento muy difícil como nosotros estamos pasando ahora. En ese tiempo donde ella estaba viviendo era un momento difícil donde ella puso su entendimiento en lo que ella estaba mirando. Porque sí, ella dijo, me voy a morir. Porque estaba mirando la circo, aquí se acaba todo. y se murió. Pero Dios vino porque Él es un Dios omnisciente que Él todo lo puede ver, cosas posibles. Lo que ella no miraba que era posible, Dios trabajó e hizo algo que Dios sabía que era posible. Igualmente, nosotros estamos llevando esto a cada oyente. Estamos trayéndote a ti esperanza, como dices tú, la paz de shalom a los que están oyendo. porque fe viene por el oír. Y el oír, estás oyendo, estás oyendo con esto y el corazón también porque no nomás es ruido aquí, tiene que entrar a tu corazón. Platícanos un poquito más y luego sigues tú. Pues eso me encanta de ella porque yo me relaciono, me relacioné con ella porque ahora yo estoy casada pero hubo un tiempo donde yo era mamá soltera. Y cuando tú tienes hijos y tú miras que no hay suficiente, que no hay leche para todos, a ti te duele tu corazón y cómo le voy a hacer y yo no quiero que mis hijos vean que estamos pasando esta necesidad. Entonces, tal vez alguien que nos está escuchando y digo, wow, no tengo ni para pagar la renta o cómo le voy a hacer para pagar mi pago de mi hipoteca, mi carro. Y Dios, de una manera u otra, siempre viene y a veces de maneras y nos bendiza de maneras y de formas que nosotros ni nos esperamos. hay un chequecito que alguien te debía, un dinerito, mira, uno no sabe ni cómo. A veces tú tienes un talento que puedes desarrollar y no te das ni cuenta que es algo que está ahí estancado. Si sabes hacer un rico plan, puedes hacer algo, ¿verdad? Hacer algo. Pero Dios nos da la sabiduría y nos da el plan. Sí. Cuando ponemos la confianza en Él, Él nos da esa salida y eso de esta mujer viuda porque ella en ese momento, como les decía, puso su confianza en lo que ella ve. Entonces, si nosotros podemos saber las noticias como dice a Norma y podemos mirar todo lo que está pasando, vamos a pensar como ella, y me va a morir. Sí. Pero Dios... Se va a acabar aquí todo. Ajá, pero Dios es tan bueno y tan poderoso que Él envió a alguien. Entonces, eso es bien importante de tener ese corazón abierto porque ella recibió porque abrió su corazón y fue entendida. Imagínate que venga el profeta y le diga, ve y hágase una tortita para mí primero y luego para ti. Y ella diga, ay, no, ese señor está pero bien loco, yo me voy y no hago nada. Imagínate, entonces nosotros, ella también estaba con su corazoncito abierto, entonces eso habla que nosotros tenemos que también tener el corazón abierto y la perspectiva para decir, yo voy a recibir, yo confío en Dios, yo voy a recibir. Sí. Entonces, si nosotros somos como la viuda que está poniendo nuestra confianza y nuestra mirada en lo que está pasando, usted está escuchando aquí porque Dios le está hablando. Sí. Para que usted abra su corazón porque usted puede cambiar. Usted pone, a lo mejor hay un, un Elías allí que le está diciendo, le está diciendo, ay, ese pastelito me encanta. Sí. o por qué no haces eso o por qué no emprendes esto. Mira que a mucha gente le gusta el bolillo que haces o algo. Sí. Y de ahí Dios te quiere multiplicar tus finanzas o quiere, te está hablando de alguna manera y uno a veces no entiende porque piensa que te va a caer del cielo. Sí. Pero esta mujer abrió su corazón. Dios usó a Elías para bendecirla y ella fue bendecida. Completamente. Y ella, de aquí, su vida cambió de ella porque ella dice, oh, no, vive Jehová. Este hombre es del Señor. Ella cambió. Y no solamente ella, pero su casa. Entonces, cuando nosotros creemos y tenemos nuestra confianza en Dios, eso no solamente nos bendice a nosotros, pero a nuestra generación y a la otra generación. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están, nuestros hijos están mirando cómo le hizo mi mamá. Y yo me, y no sé si ustedes se recuerdan, pero yo siempre recuerdo así como, oh, mi mamá siempre hacía esto. Que en el momento de chiquito no nos, no nos, no nos, no nos comprendemos, no nos tomamos en cuenta, pero ya después que crees dices, ah, mi mamá hacía esto. Sí. tú vas a acordar, entonces, lo que hagamos ahorita, donde pongamos nuestra confianza, es tan importante para la vida de nuestros hijos. Y esto que estamos pasando, yo me imagino que, que lo que ella pasó, porque a través de la Biblia, miramos a muchos hombres y mujeres que pasaron cosas fuertes. Fuertes. Fuertes, fuertes. Job. Para aquellos que conocen y los que no conocen, eh, busquen ahí. Hubo Job. Hubo Job. Y él perdió a sus hijos, o sea, a sus hijas. Y eso fue algo muy, muy fuerte para él, pero él confió en Dios. Entonces, a través de la Biblia podemos mirar que todos han pasado de diversidad. Muchas cosas. No porque creamos en Dios que sí que no vamos a pasar nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que elegir ser felices. Más de una emoción. Amén. Entonces, yo, a mí, cuando estaba leyendo la historia de esta Biblia, dije, wow, Dios que le cambió la vida a ella. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que conoce lo que es posible. Amén. Entonces, Dios es el Dios de lo imposible. Para lo que nosotros miramos y ahora, ¿cómo vamos a salir de esto? Bueno, Dios tiene ahí el plan y el propósito que él te va a dar para que tú salgas adelante conforme a la situación de cada quien, ¿verdad? cada persona. Así como hablo que todas somos diferentes, todas hemos pasado cosas y vivimos en la realidad, pero con nuestro corazón en lo celestial porque tenemos que vivir aquí. Adriana, comparte poquito. Pues con todo esto que estabas hablando de las emociones también, me estaba acordando de lo que pasó en Nueva York de 9 y 11. Ah, sí, ok. Y como la gente, todos, you know, lo primero que dicen es, oh my God, you know, todos dicen así, allí sí se acuerdan de Dios y todos se estaban juntando, estaban hablando por yo creo meses, ¿verdad? Sí, es cierto. Y yo creo que nos afectó a muchos en nuestros hogares. Yo sé que yo lloré, pero hay algunos que pusieron su mirada en Dios quizás nomás durante ese tiempo. Ese tiempo. Pero luego se olvidan. Y hay una amiga ayer que me llamó, no voy a decir quién, no voy a decir yo. No voy a decir yo. ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! Me llamó y me dice, tengo malas noticias, le dije, ¿qué pasó? Dice mi esposo, no voy a trabajar una semana entera. y yo escuché a Dios y me dice, recuérdale de que yo todavía soy Dios y yo no cambio. y en quién ponemos nuestra confianza. Tenemos que dejar todo ahí porque Él no cambia. Entonces las circunstancias todos los días pueden cambiar. Y las emociones, como dijo ella, las emociones, suben y bajan como el columbio, como la ola del mar, un día está así y así. pero Dios quiere estable. Estamos escuchando a Graham Cook y Él estaba enseñando de que cuando nos pega algo como un golpe, malas noticias o lo que sea, primero es dar gracias. Ok, gracias Señor por esta situación porque inmediatamente estás mirando a Él porque ya estás poniendo todo en Él y decir, ok, tú me vas a guiar y tú me vas a salir adelante entonces inmediatamente se lo estás dando a Él, ¿no? Es aprender nuevos modos de cambiar esa situación a lo espiritual no en lo que está pasando natural. Lo que pasa conmigo cuando tengo algo fuerte me quedo así. No hablo. Pues tampoco eso es bueno. ¿Estás meditando? No. Estoy en el parálisis analista. There you go. Exactly. Pero también es, you know, hay un, el Espíritu Santo me impacta. Abre tu boca y dar gracias declara lo que va a pasar pero es que no tengo ganas. ¿Qué no ves lo que está pasando? Dios mío. ¿Qué no ves? ¿Cuántas veces le dije a mi hijo que no? Y esto pasó, ¿verdad? Pero la verdad de su palabra nos hace mover en ese sphere, en ese mundo espiritual para declarar las cosas de Dios. Un verso también que encontré en Salmos dice, algunas naciones confían en ejércitos. ¿Qué tan grandes están los ejércitos? El armamiento, el poder, pero nosotros nos gloriamos en el Señor, nuestro Dios. como dijiste, Él creó el cielo y la tierra. Él lo creó. Cuando tú comienzas a entrar más profundamente en esto, las cosas de este mundo se hacen menos y menos fuertes, poderosas, porque Él se magnifica más en nuestras vidas con su poder. ¿Otro verso? ¿Otra palabra? Algo que me dijo una prima, me impactó mucho en esta mañana y hasta le dije a Adriana, ¡Ay, tengo que usar esto porque, oh my God, eso está tan bonito! Y es algo, no estoy diciendo que somos Dios, aclaro esto, pero me dijo, chula, me dice, Dios es, Dios es tú y tú eres Dios cuando dejas de ser tú. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dejas de tú, de dejar que tú, tú, sea el que maneje tu vida, cuando dejas que esa vasija se vacíe de ti y venga y ponga, venga Dios y se meta en ti, entonces ya no vas a reaccionar con tus emociones, con tu, ¡Qué lentes me pongo! ¡Qué lentes me pongo! O como la vida, a mí se me hace algo bien hermoso como la vida, este, la obediencia, pero ¿por qué ella obedeció? Y es algo bien práctico. ella sabía que había un Dios. Porque ¿cómo le vas a creer a alguien ya en tus últimas tortas? La voy a dar. Te voy a operar su tortillita. Me está dando hambre. Pero, you know, yo crecí conociendo todas estas historias y no, no lo entendía porque uno es niño, pero también uno va creciendo y madurando y sabiendo que eso es lo que pasó allí es para que tú también conozcas que con tu última torta, si tú puedes dar a lo que Dios está haciendo, dirigiéndote, el regreso es más de lo que tú estás invirtiendo. nosotras que estamos aquí, cada una hemos pasado muchas cosas, superado, como dices tú, eras madre soltera. Es difícil, yo también. ¿Cuántos hijos tenías? ¿Tienes tú? Cinco. Cinco. Cuatro. 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 Ocho. Ocho, ¿ok? Ocho. Yo casi ni la creo porque se ve tan bella, tan joven. Niñas estas. Pero, en esas situaciones, ¿qué va a hacer uno más que creer en Dios? Porque en el sistema que está aquí en nuestra ciudad, está quebrantado el sistema. ¿Ok? So, otra cosa que yo también leí es confían siempre en el Señor Dios porque el Señor hay fortaleza eterna. No nomás un abrazo. Oh, pues que te vaya bien. Yo voy a seguir orando por ti. La frase, la frase perfecta y que a todo el mundo le gusta. Pero, porque hay momentos que en que estemos aquí vamos a estar solas en un rato. Claro. Y si tú te aferras a esto, a la palabra de Dios, ¿a quién es Él, Jesucristo y el Espíritu Santo? ¿Ok? Tú en tu momento más quieto vas a estar apoyada con esa fortaleza, con esa fuerza de tomar otro día, otro tiempo, otra temporada. ¿Cambian las temporadas en nuestras vidas? Sí, porque todos tenemos, por ejemplo, ella estaba hablando de su temporada, temporada, porque ahora ella no está ahí, de cuando era mamá soltera. Yo pasé una temporada donde con mi esposo fue una temporada muy tremenda. Ella fue parte de ella, ella vio ciertas cosas en mi vida. A pesar de que ella estaba ahí conmigo, lo más que ella podía estar conmigo, pero había cosas que yo tenía que caminar en mi temporada yo sola. Es como un árbol. Cuando se le están cayendo las hojas, no puedes ir a quitarle todas las hojas porque hay hojas que no están listas. Ahora, cuando están saliendo las hojas, tú no puedes pellizcarle o pegarle para que las hojas salgan, broten, ¿verdad? Van a brotar a su tiempo. A su tiempo. Exacto. Entonces, había situaciones donde yo fácilmente le podía haber llamado a ella y decirle ayúdame a orar, pero la cosa es que el señor me decía, no, ven acá, abrázame a mí y la verdad que les voy a ser bien sinceros. Así te ponía. Y una lloradera que no salían ni palabras de mi boca y nomás era llorar y llorar y desconsolable como una niña, pero lo que yo no entendía era que en esa temporada era mi temporada de sanidad. Porque por medio cuando tú lloras y yo no sé por qué siento esto, yo siento que hay alguien que está mirando o va a mirar que está pasando por una situación bien difícil y dice, ¿por qué lloro tanto? Pero es porque el señor está sanando algo en ti, está quebrantando. Yo puedo ver cómo él está sacudiendo en este momento, está haciendo algo bien bonito y la verdad que así como yo hacía, no hombre, me escondía para que mis hijos no me vieran llorar. Me escondía porque como dice Rosalba, no quieres que ellos vean y este, era una, esa una temporada de que yo me podría decir que yo era como Santa Magdalena o como es que le dicen que puras lágrimas, puras lágrimas, puras lágrimas. Me decías, Cristo es bueno y Cristo es bueno y pura lloradera. Pero también Cristo tiene un plan para ti, no, de veras. Pero después vino una recompensa, vino una recompensa donde después de todo me reía. Pero ¿por qué? Porque el Señor trajo el gozo. Para todo hay una temporada y lo que quiero traer con esto es, tenemos que caminar con fe. Con fe. Esa confianza. No por lo que vemos. Dice que la fe es la certeza, la seguridad de lo que no se ve. Entonces, en esos momentos yo estaba llorando y clamándole al Señor, no sabía ni por qué, no sabía para qué, pero era mi temporada donde el Señor vino y me sacó todo y me cambió la perspectiva también. Porque créeme que al principio yo reaccionaba, yo no pensaba, yo reaccionaba. Ella piensa, se queda así, pero yo no, yo... entonces el Señor cambió, mis temporadas fueron diferentes, al igual que tú, al igual que tú, o sea, todas, como tú dijiste, somos mujeres que hemos vivido situaciones que nuestras perspectivas han cambiado. mi introducción a ellas, no lo hice, pero lo voy a hacer ahorita, porque hay tiempo para todo, era, estas mujeres fuertes, poderosas, mujeres de fe, valientes, sensibles a nuestro Dios y más, bellas, únicas y especiales. ¿Eh? Qué linda, muchas gracias por los alabros. Muchas gracias por las flores. Es la verdad, es la verdad, porque todas hemos trazado cosas fuertes en nuestras vidas. Lo poquito que las conozco, yo sé que no estamos aquí por coincidencia, oh, ándale, tengo tiempo para hacer eso. No, es un apunte especial, un punto para decirte a ti que pongas tu confianza en Dios, pongas tu confianza en la palabra, porque las cosas, ahorita que salgamos, va a cambiar todo afuera, puede ser que hasta, ya ni pueda salir, ¿cómo se dice? ¿un queda? ¿un queda? Un toque de queda. ¿Todo que? ¿Qué es eso? Un toque de queda en tu casa, sentando en la esquina, te están diciendo, time up. A toda la ciudad, a todo, y luego más con lo que está pasando, aún causó un poquito a mis hijos estar un poco inquietos, bam, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? No salgas, no vayas para allá, vente pronto. Te me calmas, hijo. Pon tus en Dios. Sí, yo también decía, bueno, yo sé que voy a estar bien, a mí, reconociendo lo que está pasando. Claro, tomando las precauciones, esas áreas y todo, sí, sí, pero no al extremo donde nos vamos a, no podemos, tu vida no puede parar, no puede parar. Operas en fe de Dios o en temor, porque fe de este mundo, ya sabes que no es algo que puedas poner toda tu vida en esta fe, tu confianza. Adriana, comparte un poquito más. Cuando dijiste la palabra temor, me vino de que muchos, ahorita con el virus y todo lo que ha pasado nos ha dado temor, ¿verdad? Y nos quedamos en casa y los extremos de todo, pero, you know, no tenemos temor a las cosas de Dios, de estar viviendo una vida en pecado, constantemente, you know, alejados de Dios y jugamos con eso y yo creo que eso es más, you know, yo allí en lo personal es donde tengo de amor. Aparte de eso, lo demás, pues, no es por, you know, sentarme aquí y darles un tipo de, como, como expresarme que soy perfecta o religiosa, sino que es, y Norma les puede decir porque es mi amiga cercana, pero así trato de vivir mi vida todos los días. Es constantemente en la presencia de Dios y mi programa se llama Viviendo en la presencia de Dios porque es constantemente de tener que estar allí. En ese, en ese lugar, en ese lugar. En todo lo que venga en la vida es, todo te va a regresar a Él. So, ¿por qué no empezar a Él? En Él. Amén. Y pasar de lo que vas a pasar con Él porque Él te va a dar con el fuerza con el fuerza para poder salir adelante. Es mejor empezar con Él y terminar con Él en vez de alejarte de Él. Es importante que nuestra fe crezca también. No es la fe de mí cuando era niña. Tener fe en mi papá, mi mamá, tener fe. Pero esa fe tiene que crecer. ¿Y cómo crece nuestra fe? Escuchando la palabra. Escuchando su palabra. Porque como dices tú, lo que entra al oído, lo que entra por la vista, eso llega a tu alma. Exactamente. Y allí hace un nido y allí se queda y crece y crece. Pero como estabas hablando hace ratito, tenemos que hacer esa decisión de cambiar qué es lo que estamos haciendo en todo. Cuando todo esto pegó duro, duro, duro y luego las, ¿cómo se dice? Las insurrecciones, palabra grande, grande palabra. Las disturbaciones. Disturbios. Disturbios. Gracias. Cuando pasó eso, yo estaba viendo en internet porque aunque estaba poquito lejos, podía haber llegado a mi casa más cercano y cuando pasa eso, no hay orden, hay desorden. Es una cosa muy fuerte, pero cuando Dios está contigo, tú puedes orar y estar seguro que tú y tu casa y aún orar por los que están allá afuera. Exactamente. algo que me, ahorita el señor trajo a mi atención, algo que dijo ella, el temor, Adriana dijo, el temor, tenemos temor y tú dijiste disturbios. Ok. Quiero traer la atención a algo. So, el disturbio trae desorden. El temor trae desorden. Son dos cosas que si las pones juntas traen el mismo resultado. Quiero que vean cómo el enemigo está trabajando en estos tiempos con medio de esas dos cosas. Pero, ¿cuánto disturbio hay adentro de ti por medio de todas estas situaciones que están pasando? porque tienes el temor y la perspectiva equivocada. Tienes el temor a lo que está pasando en el mundo, pero no a Dios. Ahí ya está habiendo un disturbio adentro de ti. Ya está habiendo algo, se está sacudiendo que no es sano. El temor al Señor dice que es el principio de la sabiduría. Sabiduría. Entonces, si tú tienes ese temor a Dios, tienes sabiduría. Lo cual va a traer orden. ¿Qué trae orden? Trae paz. Trae tranquilidad. Entonces, todo empieza en Él y termina en Él. ¿En Él quién? En Dios, en Cristo. Fíjate qué bonito. Cómo todo se... Cómo se presta todo y quiero agregar algo que dijo ella porque cuando Dios trae esa sabiduría nos da porque la sabiduría viene de Él y ese amor y esa paz, entonces nosotros por medio de la sabiduría que Dios nos da podemos venir a traer esa destrucción al enemigo, a sus planes. Porque Él es un Dios, Él es un enemigo que está trabajando como tú dijiste, en esos disturbios, en hacer desorden, en amplificar el temor, pero cuando nosotros obtenemos la sabiduría de Dios, nos da el entendimiento y el entendimiento para poder ver y decir, espérate, esto no es así. Eso no pertenece a ti. Eso no pertenece. Entonces nosotros podemos venir a hacer el disturbio al enemigo, a distribuir sus planes. Y decir, no, 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 aquí tú no vas a obrar. Entonces, si alguien nos está mirando que ha permitido que eso pase, ahora pueden analizar y decir, ¿sabes qué? Yo he permitido eso. Yo he estado mirando las noticias tanto y yo voy a cambiar eso. En vez de estar a la defensa, estamos a la ofensa con el poder de Dios, con la fe. Porque en mi casa, solo lo que yo permito entra. Yo no voy a permitir que entre a mi casa alguien que no conozco, alguien que trae maldad o otra cosa. Se nos sube el... El ego. La fe. Bueno, fe. ¿Qué estás haciendo por aquí? No, 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 aquí no perteneces. Eso es importante más que nada como mujeres, personas de fe, que esa fe se aferre completamente en Dios porque el enemigo va a querer tumbarte a ti porque te tumba a ti, ¿a quién más? Toma a todas las familias. Pero tenemos una palabra fuerte y firme que fe en Dios te levanta, te apoya, te fortalece, te transforma, te transforma, otra vez. Yo repito las palabras varias veces. Transforma, transforma, transforma. Hay juguetes de los Transformers. Mi nieto. Es un carrito y el otro es un superhéroe, ¿verdad? pero aquí estamos hablando de la palabra que transforma tu vista, tu corazón, tu mente, tu alma. Cambia tu vida a una vida, ¿cómo dice la palabra? que podemos superar cualquier situación. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Óigame, 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 óigame. Somos más que vencedores. ¿En qué? ¿En nosotros? No, en Jesucristo, en Jesucristo. Y si tú no conoces o dices, creo en Dios, toma ese paso a conocer a su hijo, ¿ok? porque por él vas a Dios. Tú no puedes irte por otro camino, ¿verdad que no? ¿Se presentan otros caminos? Claro que sí. No tenemos que estar como esos pajaritos feos que siempre están comiendo en el piso de comida que, pero él dice que nos quiere hacer como águilas, ¿no? Higos, pero para llegar, para poder volar, volar, así de altura, es como un avión, cuando se va el avión y ya sube, it's like, ok, hay una tranquilidad, pero cuando llegas a las nubes hay turbulencia, turbulencia, pero en la vida va a haber eso, pero ya que pasa el avión y sube más arriba, entonces todo está tranquilo. ¿Y la vista es desde arriba hacia abajo? Y así Dios nos quiere también. ¿Levantar? Levantar. Levantarnos. Y si cada una de nosotras y muchas nos levantamos en fe, sabemos que nuestra familia, comunidad, a donde vayamos, vamos con esa fe, con ese poder para lo que está pasando. en la marqueta, donde quiera que vayamos, no es limitado a mí y mi casa, ¿verdad que no? No, no. So, platica un poquito de esa experiencia, viendo el tiempo. Viendo el tiempo. Viendo el tiempo. Bueno, yo quiero llevarlos a lo que estabas diciendo tú. So, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice otra palabra que, este, no hay otro camino más que por medio de Cristo. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Yo les quiero decir, Cristo es el agua viva. Cristo, este, siempre digo yo, la vida es un desierto. la vas a caminar con él o sin él. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Caminar una vida solitaria, vacía, sedienta, o quieres caminar una vida la cual de todos modos vas a caminar ese desierto, pero ya llevas con Cristo. Ahí ya hay gozo, paz, amor, bendiciones. Ahí el Señor ya viene y transforma tu lamento en baile. Y hay agua. Hay agua. Viva. Repito, transforma tu lamento en baile. Ok. Tu lamento en baile. Gozo, alegría. Esperanza. Esperanza, cosas que en realidad en tu naturaleza humana no las tienes. No. Entonces, si a ti te falta Cristo, si no lo conoces, porque déjame te digo, es muy diferente saber decir que conoces yo, tú conoces a Cristo, has escuchado de Cristo, sabes de Cristo, pero no lo conoces. ¿Qué quiero decir? No has tenido una experiencia con Él. ¿Qué quiero decir con esto? Tú no puedes, un carro, un troque, más bien un troque, no te puede pegar, venir, pegarte, impactarte, y levantarte tú como si nada y seguir caminando como, pues, eres un zombi o algo, porque, y hasta de todos modos es impactado, o sea, no puede un troque golpearte y tú seguir caminando igual. el impacto que a tu vida llega cuando conoces a Cristo es un golpe que, créeme, trae transformación, un verdadero encuentro con Dios, porque no quieres tener un encuentro que nomás es así. por encima. No, tú quieres ese encuentro que va a cambiarte a ti y déjame te digo, muchas veces queremos que todas nuestras circunstancias cambien, que todo piececita se ponga en su lugar. No se va a poder. No. Porque primero tienes que cambiar tú para que todo lo demás cambie. ¿Por qué? Porque tu perspectiva tiene que cambiar para que tú veas a tu hija o a tu hijo que es un desastroso, lo que sea, un drogadicto, lo tienes que voltear y que el Señor tiene que venir a cambiar tu perspectiva y la forma que tú hablas, la forma que tú declaras y confiesas sobre su vida. Tu esposo, tu esposo es un esto, esto. El Señor viene y cambia esa perspectiva. Entonces, tú ya lo ves con ojos de que el Señor viene y te cambia y dices, oh, ya no nomás ves lo negativo, sino que ves lo positivo. Lo positivo. Tu perspectiva. Entonces, cuando Cristo viene y cambia, Él transforma. Transforma. Otra vez. Transforma. En veces oímos muchas cosas, pero tenemos que tomar esas palabras claves. Jesucristo transforma. Haz la oración para los que están oyendo. te quiero invitar, te quiero invitar, si no lo has conocido, si nunca habías escuchado, pero nunca habías pensado en tener esa relación con Él, te invito en este momento que repitas conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todo aquello que he hecho, que ha ido en contra de ti, que ha causado que mi vida sea un queas. en este momento te pido, mi Cristo Jesús, que vengas, tomes el trono de mi corazón, que me transformes, me limpies y me permitas verme por cómo Tú me ves a mí y que yo pueda ver a mis seres queridos la forma en que Tú los ves. ayúdame a ser más como Tú, límpiame, transformame de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús, Padre, amén. Y quiero decir algo muy rapidito, yo quiero que entiendas algo, que si tú repitiste esta oración, tú tienes ríos de agua viva dentro de ti y esos ríos de agua viva van a seguir fluyendo conforme tú tienes una relación con el Señor. este es tu diario vivir. Este es una ilustración de cómo tu vida tiene que mirarse y te va a ayudar y que ese río de agua viva crezca más para que Él te dé agua más de beber diariamente. Es pan, es agua, es gozo, es amor real, es todo, es todo. Aquí está. Tengo toda mi vida estudiando esto y sigo con ese deseo de conocerlo más profundamente. Se nos va el tiempo, pero gracias por estar con nosotros en este lanzamiento de este programa que se llama Vista Celestial porque de ese punto de vista tu vida va a ser diferente, va a cambiar no nomás para ti, sino para tú alrededor, tu mundo, todos a los que tú impactas o ves en tu camino. De vuelta, gracias. A ver, nos despedimos con Adriana Guerrero, mi programa se llama Viviendo en su Presencia. Y está aquí en la red que está escuchando. Mi nombre es Rosalba Conger y el ministerio se llama Cairo, el ministerio de restauración, mujeres con propósito y nos reunimos el segundo sábado del mes. En la ciudad de? Bell Gardens. Bell Gardens, ok. Mi nombre es Norma González, el programa se llama Las Huellas de Dios y estamos aquí también en la red social. En la red social de internet de este programa. Yo me llamo Irma Alcántar y mi programa se llama El Poder de Su Palabra, La Palabra de Dios, esta, esta. Necesito una nueva. Pero esta es el poder de Su Palabra porque estás creyendo una palabra pero mejor que sea la palabra de Dios, de Su Palabra. La Santa Biblia, la Sagrada Biblia, la Biblia que tienes allí en tu mesa, allí bonita. De Adorno. Ajá, de Adorno. Ábrela, léela, pide a Dios que te dé revelación de lo que está allí de vuelta. Gracias por estar con nosotros. esto es nuevo para nosotras, ¿verdad? Todas tomamos un brinco en el agua. Un salto. Pero aquí estamos, aquí estamos. Adiós. Adiós, muchas gracias. Gracias por tener. The preceding program was brought to you by the Holy Spirit Broadcasting Network, HSVN Television. Foundation.